...todavía... Uno, dos... Uno, dos, uno, dos... Bueno, nos encontramos en las instalaciones de Credit Campo. Acá, bueno, estamos en Credit Campo, pero estamos en una parte nexa que es donde funcionan las instalaciones de la Fundación Campo. Y estamos acá con el licenciado, ¿verdad? Licenciado Rígido García. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, señor. Bueno, estamos aquí para Radio Variedades TV.com. Y recuerde para su programa, buen día, buen día, buen día. Bueno, dentro de la plática que vamos a tener en esta mañana, se generan algunas preguntas, como lo que es lo principal. O sea, que el... ¿cómo le digo? O sea, la Fundación Campo se está dedicando, lo estaba contando la licenciada, se está dedicando a lo que es la parte social, ya independientemente de Credit Campo. ¿O siempre tiene algún nexo? Bueno, sí, efectivamente. Bueno, Fundación Campo desde sus orígenes ha sido el objetivo de apoyar el desarrollo de las comunidades rurales. En ese objetivo, se ha desarrollado un proceso de especialización en crédito rural. Ahora, con la evolución del programa de crédito rural, se decidió separarlo y constituir una sociedad cooperativa llamada Credit Campo. Pero, efectivamente, la parte de la labor social siempre la está desarrollando la ONG, Fundación Campo. ¿Fundación Campo? O sea, que ya no funciona como... o sea, es una organización ya paralela a lo que es Credit Campo, la Fundación Campo. Efectivamente. Lo que hemos buscado de alguna manera es separar y darle vida jurídica propia al programa de créditos. Bueno, y el principal objetivo de estas becas, ¿cómo surge? ¿Cómo se genera? Bueno, siempre siguiendo el objetivo principal de nuestros orígenes es apoyar el desarrollo integral de las comunidades. Y sabemos que el desarrollo solo se logra si realmente los ciudadanos también se desarrollan. Entonces, efectivamente, el objetivo es apoyar a los jóvenes que, por diversas razones y principalmente las económicas, no tienen la oportunidad de continuar con sus actudios. En persecución de ese objetivo, a partir del año 2008, Fundación Campo decide apoyar a estos jóvenes que son grandes talentos, que muchas veces se pierden por la falta de oportunidades, por que no tienen el recurso económico necesario para continuar sus actudios. Bueno, y estos grupos de jóvenes, ¿cómo se hace la selección? ¿En qué forma trabajan? ¿Trabajan solo la forma donde, tal vez en algún tiempo Fundación Campo, cuando estuvo apoyando una parte de créditos? O sea, ¿de ahí vienen todos estos planes? ¿Cómo hacen ustedes para hacer la selección? O sea, si tal vez son por lugares o tal vez cualquier persona puede aplicar a estas becas. No, efectivamente, en primer lugar, debe de ser una comunidad que tenga por lo menos más de un año de estar trabajando el programa de créditos con nosotros. ¿Por qué razones? Porque es donde estrechamos los vínculos de confianza con las comunidades y en donde logramos adentrarnos en su problemática. A partir de esa relación, nosotros realmente iniciamos un proceso de selección de aquellos jóvenes talentos que tienen vocación, que tienen objetivos claros y por supuesto que sus papás han trabajado de la mano con nosotros en el trabajo de desarrollo comunitario. Ese es el principal requisito, el principal requisito que pedimos. Y obviamente, pues en su desempeño académico, pedimos a aquellos jóvenes que en su formación básica tengan una nota promedio mínima de 100. Bueno, y con respecto, ¿es la primera vez que se da esto de dar las becas o ya más anteriormente se había dado ya dar las becas? No, este programa nosotros lo venimos apoyando desde el 2008. Ahora lo que hemos hecho prácticamente es darle, hemos figurado, le hemos dado publicidad. Pero a estas alturas nosotros hemos apoyado a más de 40 jóvenes con becas. A estas alturas nosotros hemos invertido alrededor de 40 mil dólares para apoyar a estos jóvenes en su formación académica. ¿Y esto de las becas solo se está llevando a cabo dentro de lo que es San Miguel o también cubre las otras partes, otros sectores de lo que es, tal vez donde tienen cobertura, ustedes como Fundación Campo? Sí, no se llevan a nivel de San Miguel, realmente se lleva a nivel de toda la zona oriental, inclusive el departamento de Caballas. Es decir, que el proceso de selección abarca toda nuestra área o zona geográfica de cobertura de nuestras operaciones. Bueno, esta mañana nos estamos dando cuenta que se dio una entrega de becas. ¿Cuántas becas entregaron este día? Se dieron 24 becas, valoradas en 500 dólares para cada becario. Entonces, ese es el apoyo que estamos brindando. Es un monto asignado aproximadamente de 12 mil dólares para este año. ¿Son becas completas o cómo es la función de las becas? Realmente cubre los costos de colegiatura, uniformes, si es necesario, útiles escolares, transporte. Eso es lo que cubre. Es decir, es una beca que se entrega en dinero y es el padre de familia, es el estudiante quien decide en qué invertirlo. Pero naturalmente debe de estar enfocado en el desarrollo de sus estudios. ¿Las becas son pensadas solo en educación media o ya también en educación superior? Por el momento no hemos iniciado con educación superior, pero sí es un objetivo que ya está planteado. Y que esperamos poder acompañarles, no solamente hasta la formación media, sino también a la formación universitaria. De hecho, uno de los objetivos también fundamentales de esto es desarrollar el capital humano que va a servir o que nos va a servir como empleados, futuros empleados, ya sea de Fundación Campo o de Credit Campo. Es decir, que las oportunidades van más allá de la formación académica. O sea, que según se vayan expandiendo como Credit Campo, o sea, de igual manera va a ir trabajando paralelamente a Fundación Campo, ¿verdad? Efectivamente. El Credit Campo desarrolla la labor productiva comercial y Fundación Campo se encarga de hacer la labor social. Y bueno, dentro de los requisitos para adoptar, usted me mencionaba como nota mínima 7, me dijo, para contar para nuestros oyentes que están pendientes ahí de nuestra radio, de nuestro programa Buen Día y siempre las noticias que tenemos en las mañanas. Díganos, ¿qué otros requisitos conlleva a esto? Bueno, para comenzar le mencionaba que debe de ser proveniente de una comunidad que esté administrando los recursos de crédito que trabajamos como crédito. y luego, pues, ser miembro de una familia o de un líder comunitario que trabaje activamente de la mano con nosotros en el desarrollo de las comunidades. Bueno, y ahora que, ahora que esto, se ve que esta pregunta que me hizo que él no, porque la pregunta es que el campo, ¿qué ofrecería con el cambio de imagen? Ah, o sea, ¿podría contestarles ustedes? Sí, pero ya está fuera de la imagen como de las becas. Sí, ajá, por eso, por eso, porque... Bueno, el tema decidió, pero... Sí, sí se puede contestar, pero quedó ya afuera del marco de la beca. Sí, sí, porque está volviendo también. Y eso es como un mensaje por parte de ustedes, para los oyentes de Radio Variedad, de las becas y pasar, que ahora Fundación Campo... Ah, y el cambio de... Ajá, ajá, para que no quede como en el aire, que es... Sí, la separación, perfecto, sí, te parece bien eso. ¿Cómo se logra la transición o el porqué de la transición? Bueno, continuamos acá con el licenciado Brígido García, que es el director ejecutivo de Fundación Campo. Bueno, entre las preguntas que estamos formulando, generando durante nuestra conversación, surge de que... O sea, ¿cómo surge el cambio? ¿En qué tiene que ver el cambio de imagen de que es el campo con lo que es ahora Fundación Campo? ¿Cómo surge la transición? Bien, uno de los objetivos que motivó la separación del programa de crédito es que la ONG, en este caso Fundación Campo, estaba enfrentando problemas para la gestión de proyectos ante organismos que apoyan el desarrollo local, porque ya no era vista como una institución de beneficio comunitario, como una ONG, sino más bien ya era vista como una financiera. Entonces, ahora bien, tomamos a bien separar el programa de crédito para no afectar la gestión para el desarrollo local de la ONG. No obstante, la transición lleva a que Crédit Campo se especialice en la parte crediticia, en la parte generadora de ingresos. Pero esos ingresos realmente retornan a las comunidades a través de proyectos de desarrollo local y no efectivamente en una inversión directa, sino en el desarrollo de competencias para el desarrollo integral de las familias y de las comunidades rurales. Bueno, muy buena labor la que hace Crédit Campo a través de Fundación Campo, ¿verdad? Así es como están funcionando ahora en día. Y bueno, algún mensaje que, como finalizando ya esta plática, un mensaje que usted nos quiere dar a nuestros oyentes de parte de Fundación Campo y en sí de parte de Crédit Campo. Bueno, pues que se acerquen a explorar acerca de nuestros productos y servicios financieros como Crédit Campo. Que se acerquen si en su comunidad consideran que puede operar bien un programa de crédito y que pueden ser beneficiarios de nuestros servicios y se darán cuenta que, si bien es cierto que trabajamos la parte de crédito, hacemos la diferencia porque hemos logrado vincular el crédito con el desarrollo local. Así que invitar a los escuchas de Radio Variedades a que nos visiten, a que exploren acerca de nuestros servicios y las bondades que con él damos. Bueno, muchas gracias, licenciado Brígido García, director ejecutivo de Fundación Campo. Gracias por su tiempo. Un saludo. Gracias a ti, Ángel. Un saludo a la audiencia. Bueno, ahí estábamos con el director ejecutivo de Fundación Campo. Usted recuerde acercarse a alguna de las agencias que tiene Frédit Campo para que usted sea beneficiario también de todos estos proyectos que tiene Frédit Campo para ustedes, las familias más necesitadas. Estamos para Radio Variedades TV. Muchas gracias. 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 Ahora van a originales Perfecto, muchísimas gracias Sí, gracias a usted por su tiempo No, 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 no No, y vamos, porque el video también va editado Sí, ¿verdad? Sí, igual el audio también va editado